Te he pensado muy frecuentemente Cuánto desearía tenerte cerca Para así poder decirte Que no te he sacado de mi mente Es que como tú no hay ninguna Dame la oportunidad de verte Eres mi vicio Aunque muchos digan lo contrario Espero no pienses lo mismo Déjame, baby, demostrarlo Eres mi vicio Aunque muchos digan lo contrario Espero no pienses lo mismo Déjame, baby, demostrarlo Oh, 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 oh Que tú eres mi vicio, mi vicio, baby Oh, 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 oh Miles recuerdos me pasaban cuando estábamos en la cama Las velas encendidas con las luces apagadas Nos hacíamos hasta las cinco en la mañana Toda ver a las nueve y de mi pecho acostada Solo son recuerdos que queman por dentro Que da el sentimiento que da el sentimiento de encontrarte y besarte otra vez Solo son recuerdos que queman por dentro Que da el sentimiento de encontrarte y besarte otra vez Eres mi vicio Eres mi vicio Aunque muchos digan lo contrario Espero no pienses lo mismo Déjame, baby, demostrarlo Eres mi vicio Aunque muchos digan lo contrario Espero no pienses lo mismo Déjame, baby, demostrarlo Oh, 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 oh Esto eres mi vicio, mi vicio, baby Yeah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo el mundo habla pero nadie sabe Lo muchos que hoy sufro no tienen detalle Te pasan comentándote que no te quiero Y no saben lo grande de mi desespero Tú eres mi adicción, eso no va a cambiar Mi droga rompe el frío desde que no estás Si superas lo único que yo quisiera Venerte aunque sea una noche entera Solo son recuerdos Que queman por dentro Queda el sentimiento De encontrarte y besarte otra vez Solo son recuerdos Que queman por dentro Queda el sentimiento De encontrarte y besarte otra vez Jack Ciela Jamil Blazer El duro de las voces El verdadero equipo Top level music Poison En mis connections Poison El duro de las voces Gracias por ver el video.